Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta Open Class de la maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos. Esta va a ser una Open Class diferente, ya que es la última. Les pido a todos que enciendan sus cámaras porque va a ser una Open Class participativa y activa. Los que vinieron a las otras Open Class recordarán que en primer lugar vimos los beneficios de la solución extrajudicial de conflictos con el doctor Ramiro Salazar. Un abogado con mucha experiencia que nos hablaba de la importancia de ahorrar dinero, tiempo y conservar la relación y lograr mejores resultados con la negociación, la mediación, los métodos alternativos de solución de conflictos. Luego, en la segunda Open Class tuvimos al profesor de la Facultad de Administración, Galo Sánchez, que nos abordó el tema del gobierno corporativo, en especial en las empresas familiares, cómo evitar conflictos entre parientes y la importancia de las empresas familiares en la economía a nivel local y mundial. Y la tercera Open Class tuvo que ver con las mesas de diálogo en las que participó el doctor Juan Páez, director del Centro de Mediación, del Centro de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de la PUSE, que estuvo muy involucrado en, dirigió las mesas de diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno, como recordarán. Entonces, tenemos ahora, tengo el gusto de dar la bienvenida a la doctora Elizabeth García, que nos va a dar esta Open Class sobre lectura de conflictos desde perspectivas diversas. Un pequeño enfoque y resumen del tema, los enfoques de género, interculturales y generacionales, entre otros, impactan nuestra lectura de los conflictos y se deben tomar en cuenta para resolverlos de la mejor manera. Y un resumen del perfil de Elizabeth, es subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la PUSE, es doctorada en Ciencias Jurídicas y Sociales, fue directora del Centro de Mediación del CIDES, becaria Fulbright, por el cual realizó estudios de posgrado en Justicia, Desarrollo y Educación Legal en la WSL de la American University. Entonces, les animo a todos a inscribirse el día de hoy en la maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos. Tenemos ya algunas personas admitidas, tenemos abogados, sociólogos, está abierto para psicólogos organizacionales, economistas, empresarios, administradores, ingenieros comerciales, financieros, y tenemos plazo todavía para inscribirnos hasta el 17 de abril. Entonces, les animo a tomar esta decisión importante para su futuro, para su formación, y sin más, le doy la palabra a Elizabeth. Muy buenas tardes, Juan. Una buena tarde para cada uno de ustedes, cada una de ustedes que en este momento han tomado la opción de escucharme por unos minutos. Efectivamente, la invitación que nos hace Juan para considerar hacer estudios de posgrado en manejo alternativo de solución de conflictos, que en este caso sería la maestría de gestión de conflictos corporativos, es extremadamente importante, ya que efectivamente estamos, digamos, mirando las posibilidades de solucionar los problemas de la manera más adecuada, más rápida, más oportuna, y que satisface mejor los intereses de cada parte. Y por eso esta temática con la que me estoy comprometiendo esta tarde es una temática que nos ayuda a hacer otras miradas. Siempre comienzo yo las clases recordando que aquellos que usamos lentes podemos darnos cuenta claramente cómo cuando vemos una imagen como la que está en la pantalla sin lentes, vemos solamente algo borroso. Y es necesario, sino la obligación de ponernos algo que nos permita calibrar las miradas para ver mejor de qué se trata. En este caso, pues muy contenta de iniciar esta tarde esta charla, y si te parece, Juan, vamos comenzando. Como tú comentaste, esta es una open class donde queremos que participen todos y todas muy activamente. Y la primera propuesta que tengo es hacer un ejercicio. Miren ustedes estas imágenes, ¿no es cierto? Cuando nos enfrentamos en un problema determinado con alguien, vamos a pedirles que mantengan cerrados sus micrófonos, por favor. Miren ustedes que cuando nos enfrentamos a un problema determinado con otras personas, en conflictos interpersonales, estamos con rostros distintos, no solamente como ven ustedes en este globo, globos de distintos colores, sino gestos, reacciones de diferentes maneras. Y a veces nos llama mucho la atención que haya alguien que tome las cosas con un poco de humor, como el globo que queda hacia la derecha. Quisiera que cada uno piense, la última vez que le pasó, que se sorprendió cuando vio la reacción de alguien frente a algo que para ustedes era grave, era un conflicto que se venía, que había que afrontar, y que tal vez hizo gestos, gestos que nos preocuparon, que nos llamaron la atención, y que en cada uno de esos gestos algo nos estaba diciendo. A propósito, he elegido esta imagen porque quisiera que cada uno de ustedes piense en ese momento último en el que tal vez tuvieron una dificultad en el ámbito laboral, tal vez un cruce de palabras o de opiniones álgidas con quien ustedes son parte de un equipo de trabajo, o tal vez en el ámbito corporativo, cuando tuvieron que tomar decisiones para asuntos de negocios o de inversiones, y por supuesto en el ámbito familiar. Y con esa pequeña introducción, el pedido que quiero hacerles es que todo mundo escriba para ustedes qué es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Vamos llenando de palabras esta imagen vacía. Escriban en el chat qué palabras se les viene a la mente cuando vemos qué es un conflicto. ¿Será que el conflicto es como esta imagen? Que a alguien en un poco más de tiempo les voy a pedir que me digan qué edad creen que tiene la persona que se refleja en esos trazos de blanco y negro. Pero comencemos poniendo qué es un conflicto. Nos dice Patricia una contraposición. ¿Alguien más que se anima a escribir qué es un conflicto? Escriban en el chat, desacuerdo, problema, muy bien. Diversas posiciones y diversos criterios. Eso es un conflicto, es una confrontación. Exactamente eso es lo que nos pasa cuando hablamos de conflictos. Tenemos muchísimas ideas distintas sobre lo de lo que se trata. ¿Qué es este conflicto? Resulta que el conflicto en estricto sentido tiene una cantidad de sinónimos, vamos a decirlo, tal vez en el ámbito más negativo. Permítanme compartir algunas de las palabras que están saliendo aquí. Estamos de acuerdo que sería entonces una, ay, he perdido, perdón, un segundo, una oposición, un desacuerdo, una controversia, tal vez un problema, algo que me llama una desigualdad, una guerra, una disputa, una riña, una pelea. Pero también es una oportunidad, es una oportunidad de ver por segunda vez con una nueva mirada, algo que no estoy segura. Ahora sí quisiera que le abran los micrófonos y me digan qué edad tiene la persona de esa imagen. Les quisiera escuchar. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bienvenidos a tomar la palabra. Buenas tardes, unos veinticinco años quizás. Ok, Indira. ¿Alguien más quiere echarle una cifra? Buenas tardes, yo también considero unos veintiséis años. Ok, una persona entre veinticinco y veintiséis años, vamos a decir que es un adulto o una adulta joven, ¿no? ¿Será una mujer, será un hombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que es una persona anciana de unos setenta y cuatro años. Setenta y cuatro años, para ti es una persona adulta mayor, ¿hombre o mujer? Es mujer. Para ti también es una mujer, igual que para tus compañeras, pero mira, Indira y Yoconda nos decían que es una persona joven. Paul nos dice que es una persona anciana. ¿Cómo será posible que estamos viendo personas tan diferentes en edad? Estamos en este momento en un conflicto. Si tuviéramos que ponernos un acuerdo sobre la persona que usted vio que acaba de pasar junto a usted, era una persona anciana o una persona joven. Y ahora ya tenemos dos, dos opiniones muy diferentes, ¿verdad? Y la verdad. Yo veo dos personas. Ajá, que si lo veo de nuevo. Una joven y una de adulta, o sea, ya mayor. Ajá, es un tema de perspectiva, Pati. Porque tú cuando ves una joven, dime por favor, voy a marcar, ¿tú ves mi cursor? ¿Qué ves en esta línea? ¿Tú qué ves en esta línea? En esa línea veo que está empezando el cuello de la persona joven. Ajá. Y cuando ves a la persona anciana, ¿qué es esa línea? De la línea para la persona anciana. Los labios. Para la derecha. Ángel vio en esa línea los labios de una mujer de mayor edad que probablemente tiene más bien una postura de su cabeza hacia abajo con una. Agachada. Agachada pronunciada. Ajá. Mientras quienes están viendo la persona joven, están viendo el mentón acá de la persona joven y más bien tiene pues una postura mirada de la cara como la que yo estoy señalando. Vean ustedes en este pequeñísimo ejemplo cómo las perspectivas van a jugarnos, no sé si decir, una mala pasada o por lo menos una confrontación interesante sobre lo que estamos percibiendo. Todos estamos viendo la misma imagen, puede ser que alguien lo haya visto ya, haya hecho en algún otro momento un ejercicio de qué estamos viendo, pero de eso se trata, de que cuando más ojos ponen su mirada sobre algo, pues podrían haber diferentes interpretaciones. Porque depende de las perspectivas y no es que uno le esté faltando la vista, sino que uno ve lo que primero llega a su, digamos en este caso, a su imaginario. Y por eso cuando hace un momento yo les pedía que escriban qué palabras se conectan con conflicto, también depende de sus experiencias personales. Tal vez de las experiencias en el espacio donde ustedes se hayan desenvuelto, el conflicto ha terminado en una guerra. Miren ustedes que cuando tuvimos la situación con el Perú, hace unos años, ¿no? Decíamos tuvimos un conflicto, por no decir que tuvimos una guerra. Y todos esos son sinónimos de palabras más bien negativas y solamente esta última es una palabra positiva, es una palabra de oportunidad. Y la oportunidad es la que acabamos de ver nosotros con este pequeño ejercicio de que si no veo rápido y si me doy la oportunidad de ver por segunda vez, capaz que veo algo adicional. Como nos decía hace un rato Patricia, yo ya veo dos personas. Dice, espero que quienes comenzaron viendo a la joven ahora ven a la persona que pareciera que tuviera mayor edad y viceversa. Entonces, miren, hemos logrado mejorar la perspectiva. De eso se trata la temática de hoy. ¿Qué es lo que nos llama la atención cuando el conflicto va escalando, no es cierto? Y por qué para unos esto que está siendo una discusión sobre un tema donde no nos logramos poner de acuerdo es algo incómodo, pero bueno, superable. Pero para otros sí es un incidente. Este incidente supone que no podemos trabajar en equipo porque cada uno tiene una mirada distinta. O termina siendo un malentendido. O creíamos que íbamos a lograr este objetivo y el uno se fue por la derecha y el otro por la izquierda. O esa tensión generó que no salga el resultado de trabajo colaborativo. Y finalmente, estalla una crisis. Una crisis por la cual no hemos presentado el proyecto dentro del plazo. O no se ha cumplido la entrega del producto al cliente en el tiempo determinado. O simplemente no servimos para trabajar en lo que nos hemos propuesto. Fíjense en que esta escalada de conflicto va a tener un diferente impacto en unas personas y en otras. Mientras hay quienes tenemos, tal vez por nuestras características de personalidad, una actitud más pasiva frente a una situación crítica. Y decimos, pues para todo hay solución. Para otras personas no es así. ¿Y de qué depende? Depende de una serie de situaciones que pueden tener que ver con muchos factores que son los que ahora vamos a considerar. Entonces, comencemos mirando estas imágenes. ¿En quién piensan cuando ven a esta figura que está en la parte superior izquierda? Pablo, Pablo, ¿debe o sonreír? ¿En quién piensas? Pablo Cordero. Bueno, me acordaba, digamos, por la indumentaria, se me vino a la cabeza Pedro Picapiedra, digamos, un poco, pero sobre todo es el tema de una persona muy fortachona, ¿no? Una persona fortachona que quizá utiliza la fuerza para imponerse el dato que hubiera una discusión o una controversia, ¿verdad? Y ¿en quién piensan cuando ven la figura inferior derecha? A una persona que huye ante un conflicto. Muy bien, Patricia. Entonces, esto es como realmente reaccionamos frente a ciertas circunstancias. O sea, no solamente que tenemos perspectivas distintas, sino que nos han enseñado a imponernos por la fuerza, así como en la época de las cavernas, de que aquí mando yo, soy el más fuerte, y entonces se hace lo que yo digo, o sale huyendo porque el que huye vive, nos decían, ¿se acuerdan esa frase? Donde en nuestros círculos familiares o sociales nos enseñaron a evitar los conflictos, sal rápido. Pero así no se solucionan las cosas y no se logra eso que se quiere lograr con esa oportunidad para gestionar los conflictos. Entonces, va a depender probablemente de dónde venimos. Venimos de un espacio donde las personas, cuando tienen problemas, se dan la espalda y tienen una postura rígida y no queremos enfrentar de pronto un cambio. Miren que la mayoría de personas dicen, sí, sí, mejoremos. Pero si eso supone hacer cambios, no estamos muy contentos de modificar hábitos, reglas, poner esfuerzo para lograr algo diferente. Y tal vez depende, y como yo les decía, de cómo fuimos criados. ¿En qué momento, por ejemplo, incidió en nosotros una persona determinada de nuestro círculo familiar? ¿Teníamos muchas personas de nuestra misma edad que compartíamos condiciones similares, por ejemplo, de intereses, mientras somos niños o somos adolescentes o fuimos criados con personas adultas, adultas jóvenes o adultas mayores que estuvieron a nuestro cuidado y que nosotros nos dejamos influenciar por esas ideas? Miren que la perspectiva generacional va a influir mucho. Siempre escuchamos estas ideas como, antes todo era mejor, porque se vivían en condiciones diferentes. Cuando ahora nos enfrentamos a una sociedad más grande, con unas problemáticas distintas, acabamos de pasar, por ejemplo, una pandemia, hemos sido sobrevivientes de esto. Esto es algo que no se conocía en las generaciones anteriores, al menos no en las recientes. Pero, ¿qué significa también cuando entre las cosas que nos dicen es, tú, por ser mujer, no puedes hacer esto? O tú, por ser hombre, estás obligado a hacer lo otro. Entonces, inciden no solamente esas ideas que tienen estas personas que son cercanas a nosotros sobre lo que vamos a hacer para gestionar un conflicto, sino ese rol que la sociedad nos impone por ser mujer. Cuidado con levantar la voz. Las mujeres educadas guardan un tono de voz muy bajo. Y claro, pues ahí parecería que no estamos entrando en un estereotipo. Fíjense también que a veces nos enfrentamos a situaciones interculturales. Por ejemplo, esta persona con la que tú estás hablando es así, porque así son las personas de ese color de piel. Como que por el color de piel tuviéramos unas grandes diferencias. Probablemente sí corresponde a una, digamos, a una vida que tiene un antecedente cultural distinto. Como sabemos, no somos iguales las personas que vivimos en la costa que en la sierra. No solo que comemos distinto, ambos comemos cosas ricas, pero también tenemos tal vez una forma de manejar el lenguaje diferente. Pero no por eso somos mejores ni peores, solamente somos distintos. No somos iguales quienes crecemos en la ciudad que quienes crecemos en el campo, porque hemos estado expuestos a unos, digamos, a unos estímulos que marcan la quietud, la calma de la naturaleza, donde no hay relojes, con alguien que está en la ciudad y que desde que se despierta tiene una alarma, que le dice ya se atrasa, hace cuidado que el tráfico no le va a permitir llegar a tiempo, y que va marcando nuestros hábitos y condiciones de vida. Y por supuesto, más aún si es que atravesamos fronteras. Algunas cosas que estamos viendo en nuestra sociedad ecuatoriana ahora es que no somos solamente ya los ecuatorianos, sino tenemos muchas otras personas de otras nacionalidades viviendo con nosotros, así como durante muchos años nuestras familias ecuatorianas también han cruzado fronteras y se han ido a vivir en otros lugares. Algunos de estos elementos son los que van a incidir en la perspectiva que tengamos. Miren, yo siempre utilizo esta imagen, que no es una imagen tampoco mía, ninguna de las anteriores, yo las he dibujado, las he tomado del internet, pero este es un claro ejemplo de cómo cada persona habla desde su perspectiva. Y yo les quiero hacer una pregunta. Si es que el hombre de la izquierda sería el que tiene que pagar una deuda, y el hombre de la derecha es el que la cobra, ¿por qué el uno ve seis y el otro ve nueve? ¿Qué creen que es lo que va a determinar esa diferencia? Abran el micrófono y contésteme con toda tranquilidad. Jorge, por favor, creo que querías intervenir. Estás con el silencio. O de no, María, 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 por favor, toma la palabra. Buenas tardes, Isabel, todos los que están presentes. Mi pensamiento personal es el que está con número seis, dice que es el justo, o sea, la deuda, pues, por ejemplo, tiene seis, pero otro quiere ya con intereses. Puede que sea que quiere más intereses, no le interesa que otra persona diga que tiene solo seis dólares de ejemplo. Entonces, ahí nos hacen conscientizar de qué, de que el pobre o la persona de bajo riesgo de recursos económicos quiere que cobre lo justo, pero otro no. Entonces, en la vida es igual, hay desigualdad en que otro interesa dinero y no le interesa la vida, la realidad de esa persona que tiene como es la deuda de seis dólares. Siento así. Bien interesante, María, tu interpretación, porque podría ser, digamos, un valor que nunca se puso por escrito y que simplemente le dice el uno, te pago lo que te debo, y el otro dice, no me debes solo eso, me debes más. Pero también pudo suceder que dijeron, aquí escribimos la cantidad que te presté. Y el otro dice, por eso yo estoy viendo que son nueve. Ni siquiera es un tema de interés. Estoy interesando tu perspectiva, María. Patricia Osorio, ¿cuál sería tu comentario sobre esta imagen? Yo creo que cada uno habla desde su punto de vista o como quien dice, desde el cristal de donde lo mire. O sea, es la perspectiva que cada persona tiene. Correcto. Y eso es lo que nos está pasando todo el tiempo. Es decir, cuando tenemos que solucionar un problema, las personas dicen, yo tengo la razón. Y el otro también cree que tiene la razón. Y en esta discusión, pues, lo difícil es, tendremos que buscar a un tercero que nos diga cuál tiene la razón y que es como a veces uno termina yendo a un juicio para que un juez diga quién tiene la razón. Y si le da la razón al uno, el otro se queda muy molesto. O realmente tal vez podemos conversar entre nosotros y tratar de identificar qué pasó aquí. Paul, quiero tu comentario. Por favor. También podría ser, enfocándolo en otro tema, por ejemplo, en el tema de las ganancias. Por ejemplo, están en medio de un negocio, ¿verdad? Y mientras una persona ve que determinado negocio puede resultar seguro, ¿verdad? Siempre y cuando, por ejemplo, tomando en cuenta estos números, que la ganancia final sea seis, para otra persona, en cambio, vale el riesgo de tomar el negocio siempre y cuando la ganancia sea nueve. O sea, las personas muchas veces tenemos este tipo de discusiones tanto de la perspectiva, pero también de qué es lo que vamos a obtener a cambio para nosotros mismos. Y la proyección, ¿no? Hacia dónde voy, para qué me arriesgo. Muy bien, qué buena forma de interpretar también la situación. Todos los que hasta aquí han intervenido tienen razón y miren cómo puede ser de distinta manera mirada una imagen. Pablo, ¿quieres hacer algún comentario antes de avanzar un poquito? Sí, yo decía sobre todo que lo que me parece interesante de esta imagen que siempre, digamos, me ha llamado la atención es sobre todo que están tratando sobre, o señalando, o dialogando sobre un aspecto que es externo a ambas partes. Y entenderíamos que eso representa la realidad, ¿no? Y digamos que el acercamiento de las personas a la realidad y cuando acercan ese conocimiento es precisamente la verdad, cuando coincide entre lo que piensan y lo que es en la realidad. Digamos que ese es el proceso de conocimiento, ¿no? Tienes mucha razón, Pablo. La dinámica del proceso de conocimiento, digamos, enriquece y, digamos, entorpece en el sentido de las percepciones, ¿no es cierto? Y como dice muy bien el compañerito hace un momento, en el sentido de más aún si estuvieran negociando, ¿no? Entonces, claro, eso como que explota un poco más toda esa situación, pero finalmente están hablando de la realidad que es externa a ellos, digamos, que no la han creado, sino que está siendo fuera y respecto de la cual están elaborando algo. En este caso, un diálogo, una negociación, lo que sea, ¿no? Imagínate que además, cuando decíamos hace un rato que el conflicto es la confrontación, es porque la una parte se confronta con la otra y están mirando esto de frente, una frente a otra. Si ambos estuvieran del mismo lado, quizá lo verían de una manera distinta. Y fíjate que justamente de eso se trata una gestión adecuada del conflicto, donde hay que considerar varios aspectos, que son los que quiero referirme aquí. Si fuera, por ejemplo, voy a quedarme con el ejemplo de que pusieron por escrito el valor del préstamo que se va a pagar. Entonces, tal vez la primera pregunta que se van a tener que hacer estas personas, si es que pueden dialogar, es a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Pasó que tú escribiste un 6 donde yo pensaba que estabas escribiendo un 9? ¿O pasó que tú estás viendo del lado contrario? ¿O pasó que no? ¿Cómo vamos a ponernos en el ejemplo de lo que María nos dijo? ¿Que yo pensé que tú me prestabas un dinero y que no te tenía que pagar intereses y ahora me estás cobrando intereses? ¿O pasó que nos quedamos cortos con lo que hablamos respecto de cuándo me pagas y cómo me pagas y porque te demoraste o lo que fuera? Entonces, el punto es que en esa primera parte de la conversación, las personas se quedan en quién fue el culpable, quién es el que no hizo lo que tenía que hacer. Por otro lado, viene una conversación que tiene que ver con las emociones. ¿Cómo te sientes tú cuando le prestas a alguien un valor y luego te quiere pagar menos? ¿O cómo te sientes tú cuando alguien que te prestó te quiere cobrar más? ¿Cómo todo eso termina afectando tal vez la credibilidad? Y yo después digo, pues ya no confío contigo para hacer negocios porque nada es como lo que se dice, después del rato me cambia. Y finalmente hay una temática que tiene que ver con la identidad. ¿Qué es? ¿A mí me estás diciendo que yo no soy justo y que me estás cobrando de más? ¿O a mí me estás diciendo que yo no soy cumplido cuando en realidad te estoy queriendo pagar pero me sales con que te tengo que dar más de la cantidad que querías? ¿O me estás dando menos de lo que yo esperaba? Entonces, este tema de identidad tiene que ver con quién soy yo. ¿Cómo se te ocurre plantear que no soy yo la persona de fiar, la persona de confianza, la persona a la que siempre que le has pedido un favor te ha hecho y ahora vienes a dudar? Entonces, este tema de identidad está fuertemente relacionado con algunos asuntos que hasta este momento yo les estaba sacando a colación. O estamos hablando de personas que tienen una visión distinta porque venimos de distintas generaciones o estamos hablando de personas que el rato que están en un conflicto están fuertemente convencidas de que por ser mujer te toca esto y a mí no me dejan hacer lo que a los hombres sí o por ser hombre a mí me corresponde algo que no deberías tú estar interviniendo. O estamos hablando de temas que tienen que ver, por ejemplo, con visiones culturales distintas porque pensamos distinto, porque creemos inclusive en asuntos religiosos de manera distinta, porque hablamos idiomas distintos, porque nacimos en países o en lugares distintos. O piensen ustedes inclusive otras interseccionalidades que es lo que se trae a colación y que se tiene que mirar, o sea, ponerse los lentes para ver. Tal vez es una persona que tiene una discapacidad, tal vez tiene una discapacidad visual y no está viendo lo que está escrito. O tiene una discapacidad física y no le puedo exigir que haga lo mismo que aquel que no tiene la discapacidad física. Entonces, todos estos elementos son muy importantes a considerar cuando se gestionan conflictos. María, por favor, ¿quieres hacer algún comentario? Por favor, hazlo. Sí, estaba pensando de que, por ejemplo, la persona que está a la derecha, a la izquierda, entonces está mirando, por ejemplo, la que está a la derecha mira número 9 y la que está a la izquierda está mirando número 6. Entonces, hay veces en lo de, si es que hace algún préstamo, por ejemplo, poniendo tarjeta de crédito, la persona que necesita maneja las emociones. O sea, dice, bueno, pues ahí la cantidad, por ejemplo, el banco, por ejemplo, nos quiere prestar con tarjeta de crédito unos 3 mil dólares. Uno se emociona, digo, chuta, en los bancos me pide cuántos documentos, pero la tarjeta, imagínese, sí, aporte nada, ya, tengo tanto dinero. Pero no se sabe que esa persona emocionado psicológicamente está caiendo en una trampa de la persona que va a cobrar los 9 dólares o está mirando 9 dólares. Entonces, ahí es la que manejamos las emociones. Hay muchas personas con esa diversidad de que a veces no nos controla y funciona o manejamos las emociones, pero no sabemos que las consecuencias vienen en el camino. Bueno, eso nada más del aporte. Gracias, María, por ese aporte. Y ahí inclusive la gente de la tarjeta de crédito puede decirle, pero estaba escrito en la letra chiquititita, esa que usted ya no leyó, pero ahí decía. Y entonces parecería que no es que hubo intención de engaño, pero tal vez uno se pasó rápido sin leer. Y justo de eso es lo que se trata, lo que finalmente quiero invitarles a considerar siempre que tengan que gestionar un conflicto. Porque fíjense, por un lado, las personas tienen relaciones de poder. Por ejemplo, si usted tiene que negociar con su empleador, vamos a suponer que usted es una mujer trabajadora que ha regresado después de su periodo de maternidad y tiene que negociar la jornada de lactancia, es en donde le van a reducir dos horas. Pero dice el Código del Trabajo, negocie con el empleador. ¿Será que usted tiene así la misma capacidad del empleador para decir, a ver, yo quiero que la jornada sea de esta hora a esta hora? O como Yoconda me está mirando la cabeza y me dice, no, tal vez el empleador tiene un poquito de poder y le va a decir, este es el horario que te quiero dar. ¿Y sabes qué? Y algunos empleadores, yéndose en contra de la ley, le dicen, y ni siquiera todos los días vas a salir dos horas antes. Vas a acumular esas horas y sales del viernes la tarde. Pero si usted suma la tarde del viernes, no equivale a las dos horas de todos los días. Entonces, fíjese en que en esas relaciones de poder, muchas veces lo que hay es una carga emocional y afectiva, porque esa mujer puede decir, no me puedo quedar sin trabajo, pero si de este trabajo dependo para mantener a toda mi familia, y voy a aceptarlo porque me siento presionada para hacerlo. Entonces, eso es muy diferente a hacer una conversación donde hay equilibrio, donde esa persona, por ejemplo, si tuvo tiempo de estar debidamente asesorado e informada, dice, a ver, vamos a hacer una negociación, ¿cuál es la hora que a usted le conviene? Más que yo llegue más tarde o que yo salga antes por otro lado, yo tengo esto que es mi derecho. Y entonces, ese machismo que a veces se ve en las relaciones de trabajo o en los espacios donde están los socios diciendo, pues, no, las mujeres van a encargarse solamente en esta sociedad de mantenernos bien alimentados. ¿Y cómo es eso si ellas pueden tomar decisiones? O sexismo, ¿no? Los hombres vamos a hacer las cosas difíciles. Nosotros somos los que tenemos que cargar. Ustedes quédense tranquilitas ahí sentaditas. O racismo. Entonces, decir, no, es que tú porque perteneces a este pueblo indígena o a este grupo afrodescendiente, tú no sabes lo que vivimos los mestizos. O al revés, decir, solamente los que hemos pasado por estas necesidades podemos entender lo que significa esta situación. Fíjense en que estas relaciones de poder, además de tener estos sesgos, tienen también unos rasgos muy claros de autoritarismos y silencio. Aquí se hace lo que yo digo. Entonces, la gente no quiere conversar porque ya le quieren imponer. O no tengo nada que hablar, guardo silencio, ya, he dicho. O como ustedes vieron en esa imagen del hombre de las cavernas, me impongo por la violencia, por la fuerza, o busco la manera de lograr que hagas lo que yo quiero. ¿Qué es lo que debemos trabajar? Además, por una cultura de paz, por una sociedad donde dejemos de estar matándonos, o simbólica y literalmente, que es lo que nos está pasando, comenzar a trabajar con enfoques transversales. Veamos cómo, en este sistema sexogénero, ser mujer no significa lo que usted cree que es una mujer. Ser mujer es lo que yo vivo y que es distinto que lo que vive María, o lo que vive Lorena, lo que vive Patricia o Yoconda, porque cada una tiene una realidad diferente. Entonces, tenemos una edad diferente, unas están casadas, unas tienen hijos, unas están en una situación, tal vez, hasta de enfermedad. Es muy diferente. No todas las mujeres, por ser mujeres, somos iguales. Ni todos los hombres, por ser hombres, son responsables de cualquier cosa que le pasa a una mujer porque un hombre fue violento con ella. Por otro... Sí, Ángel, por favor. ¿Quería decirnos algo? No, creo que solo se le activó el micrófono. Por otro lado, tenemos la situación de la intergeneracionalidad, que es lo que yo decía. Antes, recuerden ustedes, cuando fuimos niños, fuimos criados en hogares donde decían, los niños no opinan de esto. Y ahora estamos en una etapa en donde decimos, los niños y las niñas tienen derechos y tienen derechos a dar su opinión. Pero para dar la opinión, los niños tienen que practicar la oportunidad de dar la opinión. Porque ¿cómo es que los niños llegan a los 16 años a opinar sobre si van a votar o no en el voto facultativo que tienen en las elecciones, si en sus casas nunca les dieron esa oportunidad de opinar? O lo mismo que pasa con los adultos mayores. Vean que muchos de los problemas que tenemos, inclusive en el tema de patrimonial, es que a los adultos mayores, los dos hijos más jóvenes disponen de sus recursos. Ah, no, no, tú ya no sabes en qué gastar la jubilación, yo te voy a dar administrando. Entonces, nos está respetando lo que corresponde por sus derechos, a menos que sea alguien que efectivamente perdió su capacidad de tomar decisiones. Luego, las discapacidades. Miren que las discapacidades son diferentes. No es lo mismo tener una discapacidad física de no poder oír, no poder ver, no poder caminar, pero sí significa que pueden pensar y que pueden decidir. A la discapacidad intelectual, que es una persona que usted le ve que está, pues, con todas sus capacidades físicas, pero tal vez tiene una cabeza en la que su madurez es la de un niño. Entonces, la discapacidad es muy diferente y no por eso vamos a dar, por supuesto, que porque tiene una discapacidad no va a poder apoyar o a tomar decisiones. Los aspectos interculturales que hablábamos que son muy, pero muy diversos, que no solamente pasan por pertenecer a un grupo étnico o tener una lengua diversa, sino también puede tener que ver con lo que yo creo, lo que para mí es importante, una práctica cultural o religiosa, en algunos casos es tan importante que otros que no la viven como parte de su cultura no la entienden. Por ejemplo, para nosotros es lógico que siempre en Semana Santa vamos a tener vacación, pero porque vivimos en un país que es mayoritariamente cristiano y católico. En otros países la Semana Santa no existe, ¿verdad? Es un día más. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hacen negocios con países extranjeros donde nos están llamando y dicen, ¿pero por qué no han contestado el teléfono? Ah, estábamos de feriado de Semana Santa. Vean ustedes. Y eso también como un elemento importante es este de la movilidad humana que nuestra Constitución nos obliga a considerar ya que las personas se movilizan. Es la manera como nuestra historia de la humanidad se ha dado. De hecho, nuestros antepasados de alguna manera llegaron a estas tierras del continente americano por movilidad humana. Lo importante es que hay que distinguir a aquellos que vienen voluntariamente buscando nuevas oportunidades de vida y de trabajo, de aquellos que se ven forzados a salir de donde viven porque tienen que buscar refugio, de lo contrario, si se quedan, pierden la vida. Y esto se logra con una comunicación más asertiva, que es una comunicación respetuosa, donde yo les escucho. A diferencia de lo que ha sido esta clase que he hablado mucho, pero yo por eso le decía justamente a Juan cuando me invitaba a hacer esta clase, demos un ejemplo de comunicación asertiva, porque no vale la pena que ustedes solo me oigan hablar, sino que ustedes también participen. Y entonces se logra finalmente lo que en gestión de conflictos es tan importante que son decisiones libres, donde nadie te presiona, nadie te pone el cuchillo para obligarte a hacer algo, y voluntarias. ¿Por qué? Porque con una decisión voluntaria, si yo me comprometí a pagar eso, lo pago. Yo me comprometí a hacer ese trabajo, lo hago. Aun cuando me toque hacer en fin de semana, ya me comprometí porque voluntariamente veo que eso nos beneficia para el negocio, y no porque alguien me obligó. Entonces, bueno, mirando el tiempo, quiero darles ahora, sí, el paso de nuevo a sus comentarios. Seguramente hay algunas personas que quieren intervenir. Ángel ha vuelto a levantar la mano, y Juan me estará seguramente mirando lo que en el chat, tanto de esta sesión de Zoom como en el Facebook Live, pueden estar poniéndonos. Pero comenzamos entonces con la intervención de Ángel. Por favor, Ángel. Bueno, buenas tardes y con todos. Muy interesantes sobre todo estas orientaciones para el enfoque de transversalidades. Brevemente solo les comento algo que sucedió en la realidad. Aquí en el Ecuador hay cinco consejos nacionales para la igualdad. Esto sucedió en el dos mil diecinueve. Un niño fue deportado, sería desde México, porque estaba, había estado migrando, y entonces las autoridades le enviaron al Consejo Intergeneracional. En el Consejo Intergeneracional se dieron cuenta que era de Ircaniar, entonces dijeron que es indígena. Le enviaron al Consejo de Pueblos y Nacionalidades. Pero después dijeron, pero este niño no ha estado en la comunidad nada, sino está en la migración. Entonces hay que enviarle a movilidad humana. Madre mía. Entonces, imagínense, ahí es justo lo que en este momento se está planteando, la necesidad de este enfoque de transversalidades o intersectoriales, ¿no es cierto? Que deben ser integrales. Y ahí ese es el hecho. Y ahora lo que quería comentar es que, efectivamente, existen normativas, existen leyes, la misma Constitución, pero que lamentablemente no tienen este enfoque. Creo que por eso es que nos llenamos de leyes, de leyes que finalmente terminan siendo desconocidas. Y ahí viene la siguiente aportación, o inquietud, ¿no?, que quería presentarles. Es decir, hay normativas, pero que están, que no se conoce, ni siquiera estamos informados. Entonces, esa es la situación por la que atravesamos. Es decir, hay normativas desarticuladas que, por otro lado, podemos ver con el ejemplo que puse al inicio, pues la realidad exige que tengamos un enfoque integrador, un enfoque que permita, pues no a todos sentarnos y conversar, como en el caso que puse. Gracias. Muchas gracias. Muy ilustrativo su ejemplo, Ángel, muchas gracias. Y es cierto, se conoce poco sobre las normas y sobre los derechos, pero lo más grave es que quienes están en condiciones de tomar decisiones no se preocupan de hacer este diálogo para ver cómo cada uno pone desde su competencia el grano de arena, digamos, para solucionar la situación. Del ejemplo que usted pone, es un niño, sí es un niño, pero también no es lo uno o lo otro, también es un niño, tal vez descendiente de una población indígena, pero también está en situación de movilidad humana y podría ser que también está con discapacidad. Y algo que no he hablado ahora porque eso es tema de otra clase y que ojalá ya nos podamos ver cuando hagamos la maestría, ¿cuáles de esas personas están en condición de vulnerabilidad para tener una atención prioritaria? Y entonces, así es como hay que tomar decisiones, pero también hay que asegurarse que no solamente todo es de reformar leyes. Lo interesante de una visión interdisciplinaria es que por un lado aporten los abogados con la normativa o con los procesos que hubiera que presentar para la protección de derechos, pero por otro lado, por ejemplo, aportan los que administran recursos, los que organizan, vamos a suponer, o el aparato productivo o el comercial y también el Estado, porque muchos de ustedes podría ser que trabajan en el Estado y ahí se tienen que desarrollar políticas públicas y también, por ejemplo, el trabajo que hacen las personas que trabajan en recursos humanos, en talento humano, que tienen que contratar a personas o que tienen que resolver problemas en espacios de trabajo y donde, en lugar de decir, bueno, ya le voy a comenzar un juicio para ver si es que por la fuerza hace algo, en realidad podríamos solucionar cuántos problemas podríamos solucionar dialogando. Es decir, una de las propuestas que nosotros hemos hecho desde la Facultad de Jurisprudencia de la PUSE es enseñemos a las personas a dialogar para lograr acuerdos que se puedan después además ejecutar. Porque no basta con, por ejemplo, firmar un acta si después tengo que irme al juez para exigir que el acta sea cumplido. Gracias, Ángel, por su comentario. Juanito, demos paso entonces a algunas de las preguntas que están por escrito. Claro que sí, Elizabeth. A ver, tenemos la pregunta de Jorge Ernesto Erazo. Buenas tardes. Desde el enfoque de transversabilidad, la interculturalidad y movilidad humana, es preciso considerar la percepción que tiene cada uno del derecho que le asiste. desde su perspectiva. Un extranjero o extranjera podría considerar que el derecho de su país es el vigente en todas partes porque desconoce el derecho ecuatoriano. Muchas gracias. Muy importante este comentario más que pregunta, Jorge, porque en verdad es así. En algunos casos el derecho nos acompaña si es que es un asunto, por ejemplo, que tiene que ver con la persona en sí mismo. Voy a poner el ejemplo. Si tengo que sacar a un niño del país, del ecuatoriano, por más que me esté yendo de viaje a otro país, tengo que cumplir primero con la obligación que tengo del permiso de salida que le va a dar el papá o la mamá para sacarle del país y si en ese permiso de salida, por ejemplo, decía que tiene que el niño retornar después de las vacaciones, el derecho le acompaña, el derecho ecuatoriano y ese niño tiene que regresar y si no regresa, habrá todo un mecanismo para la recuperación de ese niño. Pero si efectivamente, como tú dices, me voy a vivir en otro país, no voy a decir, bueno, aquí se aplica el derecho ecuatoriano porque yo soy ecuatoriano, tendré que cumplir las normas de ese país, tendré que pagar los impuestos en ese país y por supuesto es parte de la convivencia. Entonces, es muy importante considerar que y por eso propuestas de educación virtual como esta que tenemos en esta maestría invita inclusive a gente de otros países a inscribirse porque miren que ahora vivimos cada vez en un mundo más globalizado, ¿no? A distancia de un clic estamos conectados pero también a distancia de un clic podemos hacer negocios y lo que quiera que pase como en efecto mariposa en un país como por ejemplo si estuviera una gran recesión económica le afecta a otro y todas esas son las situaciones que queremos que se analicen adecuadamente porque a veces no nos damos cuenta de que la guerra en Europa está afectando nuestra economía pero es porque a pesar de que tenemos el acceso a todos los recursos de estos tecnológicos y digitales igual seguimos creyendo que el mundo comienza y termina donde yo vivo. Pablo, creo que tienes otra pregunta o otro comentario por favor. Sí, es una pregunta sobre todo en el sentido de lo que perdón decía de la formación que se necesitaría para la gestión de conflictos digamos y sobre todo por este tema de las decisiones libres y voluntarias ¿cómo incide el tema de la educación emocional? Porque eso siempre también me he planteado es decir ¿por qué desde pequeños no tuvimos esa o digamos el conocimiento de Goleman toda esta escuela de la educación emocional? Porque si partimos de eso ya luego la gestión del conflicto saldría como más natural lo que usted decía ¿no es cierto? De que no nos asustamos sino que lo enfrentamos no huimos sino que lo afrontamos ¿no? Lo gestionamos que sería la palabra ¿no? Y es porque tal vez inclusive desde que somos niños no nos enseñaron ni siquiera en el lenguaje a poner palabras a nuestras emociones fíjate que cuando nosotros nos sentimos mal o bien decimos eso la palabra mal o la palabra bien no es una emoción pero qué difícil que nos cuesta decir me siento triste que no es lo mismo y que es un nivel mucho más bajo que sí me siento angustiado o me siento desesperado pero no sabemos decir esas palabras o no decimos tampoco estoy feliz estoy contento estoy dichoso que es algo más grande porque cuando nos pregunta alguien cómo te sientes decimos bien o mal y claro lo único que a veces estamos haciendo es desde que son niños los niños buscando consecuencias de sus actos pero sin entender lo que está detrás qué necesidades tienen insatisfechas o qué les causa temor o preocupación y tú tienes que ser obediente y eso mira que es algo que es generacional también Pablo por ejemplo el uso de los castigos corporales que por mucho tiempo se dio afectó muchísimo a una sociedad que ahora cree y por eso la gente lo pone hasta en redes sociales que la chancleta fue el mejor psicólogo no no el que cree eso en realidad no se da cuenta que a través de la violencia se le impuso una medida de fuerza y eso se lleva lamentablemente al espacio de trabajo por ejemplo o al espacio de de negocios entonces si en el trabajo yo no tengo un jefe que me grite o que me hable no voy a hacer las cosas hasta que me trate mal y no es así pues es porque es porque pusimos un ejemplo equivocado desde la niñez y es hora de cambiar y entonces también lo mismo pasa en los negocios hasta que no me reclame enojadísimo y con juicio el cliente no le voy a a entregar el producto que le ofrecí todo esto termina afectando mucho a nuestra sociedad porque además económicamente es un perjuicio este perjuicio de iniciar procesos judiciales para ver si logro solucionar las cosas en lugar de gestionar los conflictos desde el diálogo y tratar de más bien vivir mejor por eso esta propuesta de la maestría en la que está Juan estoy yo entre otros profesores de muchas disciplinas que estamos diseñando es veamos cómo podemos aprender de esto no solamente obtener un título sino también aplicarlo en la vida diaria yo creo que con esto Juanito yo voy cerrando y más bien te dejo para que tú hagas unas conclusiones de este tema muchas gracias Elizabeth muchas gracias a todos por su asistencia espero que se haya sentido muy bien confío que así fue porque justamente la idea de la enseñanza ya no es tan vertical como solía ser queremos participación queremos opinión queremos que sea muy activa la educación y este este open class fue así y fue diferente en ese sentido y la idea de estas open class era un abrebocas presentarles algunos temas que pueden ser de interés para repetir los beneficios de la solución extrajudicial de conflictos del doctor Ramiro Salazar tuvimos las mesas de diálogo del doctor Juan Páez el gobierno corporativo el profesor de administración Galo Sánchez y hoy día la lectura diversa lectura de conflictos desde la perspectiva diversa y solamente se dio la punta del iceberg hay mucho más que decir explicar las diversidades sexogenéricas por ejemplo que son un tema de mucha actualidad tenemos también el enfoque de derechos humanos para la mediación por ejemplo y otros enfoques más que existen en la solución de conflictos y eso queremos repetir la invitación para que se unan que se inscriban es gratuito inscribirse en esta maestría de gestión de conflictos en entornos corporativos en la cual tendremos profesores de las facultades de administración de derecho y de psicología combinando esfuerzos porque se puede ver los conflictos desde estas perspectivas variadas y la ventaja de esta maestría también es que es virtual de esa manera se puede seguir desde cualquier parte del mundo realmente la dedicación que exige es de cinco horas semanales en un horario entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche lo cual permite trabajar y son solamente dos semestres y tenemos el dato que se inscriben y son admitidos se abren las posibilidades para poder realizar los pagos de una sola vez con un descuento también tenemos becas y descuentos para exalumnos para personas con discapacidad o se puede pagar cincuenta por ciento ante inicio de cada semestre o inclusive la opción mensualizada para lo cual hay que seguir un procedimiento gracias Irving nos ha compartido el enlace para mayor información acerca de la maestría ahí se pueden inscribir como dice ahí en el chat son dos semestres treinta créditos cuatro mil quinientos treinta y dos de inversión total incluye titulación cero costo de descripción y como decía también tenemos información sobre becas y descuentos en casos especiales les agradezco mucho y entonces damos paso al video final muchas gracias gracias y ¡Gracias!